Para este encuentro que se va a realizar en Rosario, del cual yo soy Rosarina, los quiero mucho. Me encanta, me parece fundamental que se reúnan todas las instituciones de documentalistas para homenajear a este documentalista, Raimundo Pécer, y a todos ustedes que día a día están trabajando por hacer un documental que le diga algo a la gente, de que tenga algo para comunicar, y ninguna pavada inunda este país y no sirve para nada. La televisión, los medios, una cosa denigrante, una cosa horrible. Entonces, nosotros tenemos que seguir, ustedes tienen que seguir, nosotros llegamos a por acá, lo que hacemos siempre, pero seguir en la ardua labor de poner el pecho, de poner la existencia, de poner el alma, en hacer algo que les sirva a la gente. Y ahí les mando mis saludos y mis mejores deseos de que esto funcione perfectamente bien. Y que como los documentalistas han tomado la posta de las películas todas restauradas, el Inca las tiene, pero los documentalistas las tienen para darle a la gente. Entonces, aprecio de nada, muy barato, el costo, las películas de Raimundo Pécer, el cine de la base, que salgan donde quieran, a mí me gustaría las escuelas, en los sindicatos que pasan los traidores, eso es lo que yo quisiera, ustedes hagan lo que pueda y seguimos adelante.